Desde la semana pasada se realizan obras en el sector del Tíber y el barrio Santa Marta. La Expo realiza cambios en la red de alcantarillado y agua potable. Esto tiene bloqueada la vía, pero los trabajos avanzan positivamente y con buen ritmo. Bueno, los trabajos que se están adelantando en este sector del Tíber, pues decirle a la comunidad de ese sector que tengan paciencia, que lo más pronto posible vamos a ejecutar estos trabajos. Todo es por el bien de la comunidad. Se están haciendo los cambios en lo que son la red de alcantarillado y agua potable. Esto es para mejorar la condición con estos inviernos que se han presentado y darle una mejor evacuación a estas aguas. Podemos decir que antes de diciembre ya podemos haber terminado estos trabajos allá. Vamos a hacer lo posible de terminar este año con todos esos trabajos allá para que no tengan ninguna afectación ahora en diciembre, en las festividades. Quedamos a la expectativa de la culminación de estos trabajos por parte de la Expo para que la vía sea rehabilitada lo más pronto posible, ya que este carreteable es de fácil acceso al llano y el barrio Santa Marta con las principales avenidas de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!